Música No soy consciente todavía de lo que he conseguido, de lo que ayer hizo el equipo, ¿no? Porque al final sí que es cierto que soy yo la que meto el gol, pero es trabajo de todo el equipo y como te digo, pues una alegría tremenda asimilando todos los mensajes que me están llegando día a día pero muy feliz porque al final se habla de fútbol femenino que falta nos hace Bueno, es cierto que no era la jugada principal, íbamos a hacer otro saque inicio que es el que habíamos estado trabajando durante toda la semana el que habíamos visto en el PowerPoint previo que Antonio siempre nos pone para los partidos pero en ese momento, bueno, Sheila que es la otra delantera y yo que ya llevamos años jugando juntas con mirarnos casi que nos entendemos ella me avisó de que la portería estaba adelantada, yo también la vi le dije que no tocara el balón, hizo el gesto como de ir a sacar y yo enseguida golpeé y bueno, soy una jugadora que confío en el golpeo que tengo y solo deseaba que fuera directamente si no sabía que iba a tener algún comentario de alguna compañera Pues son jugadores a los que siempre te quieres parecer pero nunca llegas a pensar en que tú puedes superarlos o que tu nombre va a estar por delante de ellos en un récord como este entonces para mí es un orgullo tremendo y sobre todo me siento muy feliz porque se está paseando el nombre del Málaga femenino por todas partes y eso me hace feliz porque creo que todas mis compañeras se lo merecen tengo muchos mensajes y yo soy una jugadora que me encanta contestar a todo el mundo porque creo que todo el mundo que gasta un segundo en escribirte pues se merece que tú también les contestes pero es cierto que no doy abasto y sobre todo hoy que ha sido un día de ir para arriba y para abajo pero estoy muy feliz por los mensajes que me están llegando y como digo, al final un poco de reconocimiento nos viene bien que llevamos muchos años de lucha por este deporte Es cierto que esa misma portera solía jugar muy adelantada en el partido pero cada vez que yo cogía el balón se echaba para atrás ¿Volvería a intentarlo? Bueno, sí, yo creo que sí porque soy una jugadora, como digo, que confío en mi golpeo si viera otra vez a otra portera adelantada pues sería capaz de volver a golpear sin pensármelo ¡Gracias!